... Ahí sale a la cancha, tenemos a Centro Fagnoli y a Chupanqui, final de vida de la primera vez en Deporte B. El primer asistente, Carlos Pino, el segundo, Rodrigo Villalba, el cuarto hombre. Sea siempre es atractiva, donde sea, como sea, una final. Señoras y señores, ahora sí, los árbitros... Va a venir el centro, Villalba, encargado de la pelota detenida, siempre. Va al centro, va al... ¡Cabezazo, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chupanqui! El número 6, si no me equivoco, ¡Suárez! ¡Adelante, Dios mío! ¡Suárez! ... contratación, de seis meses a tres años, orientación, infantiles inicial, infantiles, todo, es lo que necesitás. Lo encontrás en fuera de mi corazón. Tengo un buen intento número 2 de la tigre. Prima de Naira. Centro, salga. Salve Villalba, larga. La pelota arriba, ahora contra el campo Canalla. Vuelve, para recuperar el atento al balón. Barreiro, intenta pasar entre dos el nudo. Vuelve a trabar para llevarse, pero no puede. Hay una pequeña pisa. Ya vamos a estar repasando también. Cómo está la tabla de posiciones y lo que se le viene al Canalla en los próximos partidos. Va a llegar hasta el fondo Barreiro. ¡Vuelve! Y si me pintan acá... ¡Vuelve! El vídeo en vivo. El centro... La sacaba bien Franco Suárez. ¡Vuides! 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 El arquero... ¡Aquilado! Va saliendo Mancilla. Carga la pelota. A ver... Bien por Franco Suárez. Para quién? Para Alejo Barrio. Lo busca de Benedetti. Pelea el flaco. Subiendo el latido de esta vibración. Tú en el jueguito y toma para el gol. El fuego sagrado de mi corazón. ¡Oh, lou, 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 Mighty! ¡Oh, oh, 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 oh! Tomo y me voy! La camiseta es como un dios... Tomo y me voy. No importa cuál sea el color... Men Amarran... Te expuro que sigas toda tu vida... Tomo y me voy. La camiseta es como un dios... Tomo y me voy. No importa cuál sea el color... ка it Garia´s crunch... Tomo y me voy. La camiseta es como un dios Papo y me voy No importa cuál sea el color Papo y me voy La camiseta es como un dios Papo y me voy No importa cuál sea el color ¡Viva nuestro amor! ¡Viva nuestro amor! Lo hace Cohen Siempre todos los laterales los hace Cohen Viene el pelotazo a buscar La va a tratar de aguantar Y ya lo va a jugar La toma muy bien Elian Cáceres quizás Quien tuvo una de las más claras en la primera parte Viene el pelotazo Buen taco Será el encargado de tirarlo Viene el centro de Nicolás López El cabezazo Pedió un penal Con el cuerpo Es una acción que bien podió haberse sancionado penal El pelotazo de Martín Todas las pelotas se luchan Todas las jugadas se protestan Viene el pelotazo También Galván Allí Galván Abre la pelota La tiene para Rocor Se levanta al centro Pasado Nicolás López adentro Y está No pasó nada Le queda la pelota a López Pelota atrás Le quedó ahí a eso Martín Es un rebote Van abajo Se lucha Y la torre López Se juega y vuelta No hay medio campo Tiene Nicolás López Se la lleva a la larga Centro de Nicolás Pedía mano Pedía mano acá abajo La saca La saca a Ocampo otra vez afuera Y va para Nicolás Y la tiene Nicolás Y lo va a encarar Y va por afuera Y se frenó Y lo saca a pasear Levanta al centro La sacaron de cabeza Y termina Se han buscado Pero Poco pudieron dañarse La va a buscar Derecho Carabarí Ese hombre que pone la pelota en juego Y del otro costado Nicolás López Y se viene el ataque en siete La tiene Durso La cuida Saca al centro Gana el córner Más que tratando de buscar un hueco Sino que la pelota salga lo más fuerte posible de su botín Gran respuesta de Alejo Martínez Y en el banco Por el lado de Tocic Sin haber ganado ningún partido Esa es la curiosidad Que puede ascender un equipo que hace 15 partidos que no ganan La levanta Suárez Al área Va Uno agarraba Y el arquero Se pasó En la línea Increíble Dedique Spanky En la pantalla de Deportes Ve mucho más seguido El Dalé campeón Dalé campeón Y habrá vuelta olímpica Seguramente con la copa Porque se quedaron festejando ahí cerca del córner Pero ahí levanta la copa Los jugadores de Spanky 12-8 13-Caprile 14-Cianni 15-Barrion 16-Costa 17-Santi 18-Ballá Ahora Rauco Gana en velocidad Rauco Metió el centro Metió el centro Nomás Pero corretinoso Para Rauco A ver el mano a mano Ante Cohen Si lo pasa en velocidad Ganó Rauco Se fue abriendo La bocha Metió el centro Cortó por allí Suárez Y ahí por eso le dio tiempo Para que recupere más Y en el bochazo De la rosa La dejó pasar por allí Cubre Suárez Gana primero Martínez Será salida Para Chopin Que tiene algún resultado Se movió otro resultado Mercedes le está ganando 1-0 Y Nico López A ver Jugaba preparada nuevamente Le queda López Jugó con Reynoso Atención El centro abajo Cortó Suárez El bochazo Para que vaya Rey Rey Ante la marca Del número 6 Tocó atrás para Carabalí El bochazo largo Buscando Campo Campo Ante la marca Suárez Le mete el cuerpo El número 6 La toca atrás Para que vaya Martínez Martínez Y el bochazo En lo que tiene que ver Con la continuidad De la programación De DeporTV Mientras obviamente La gente de Chupanqui Sigue festejando Sigue festejando